Píxeles, me gusta hermano. Bueno, ha salido lindamente suelto. Ejemplar, lo únicamente, con costillero, pan caliente. Un ejemplar bastante tierno en edad. Observamos el temperamento agresivo. Ahí, la Sofía, ahora es el charateco. Lo enfrenta, se priva a esa primera del charateco. Se mantiene, se centrae en su respiración para salir al vestir rápidamente. Amigos de la marca, ya salimos con los artistas. Y ahora únicamente nos quedamos con los ejemplares. El turno de reto de cierre, señoras y señores. Ganado de Bercio Campanero, de la tierra de la ciudad de Lima de Trepa. Y ahora, y para el día de mañana, ganado de Bercio, todo pesado. Te confío, me dices. Le doy la bienvenida a todos los buenos amigos. Y Luisa Romero. Bienvenido. Organizador de este campo de los caporinos, computario de Recintos. Y al mismo tiempo, ganadero del departamento de la Unión, señores y señores. Se mantiene. En su momento, Richard Guevara, el alumno. El merecite. Y al entrar, bajó la secuencia de su bravura. Ahí lo tenemos, en el centro del ruedo hasta abrino. Nuevamente, ahí está el chicharateco. Quien se dispone a hacer el cine, a que hace un pase de pitón a pitón, o sea, de pitón a raro. Ahí lo enfrentaba, lo abaniquea. Y en el lista, de aflante, lo puedo poner, el año de la calza brana. Al estilo de entrezo, de Jairco Romero. Excelente actividad de Jairco, muy bienvenido. Y el día viene el cierre. Silvio, va a venir más del piso. Un saludo para todos los dominos de la zona. Ahí tenemos a Alex Echalateco, el que se ha encargado en un 70% de la línea, toreándolo de pulgada, de acertita. Este torero juega en estilo Bofaider. ¡Qué bonito! El desplante de Jairco, de Jairco, que lo puso a la barra. A dos, no solo falta el desplante de Jairco, de Jairco, de Patricia Guerrera. Para darle la sentencia respectiva al ejemplar el turno. Muchas gracias, Ulises Romero, por activar las luces del recinto en el momento justo. ¡Gracias! 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 Una de las montas peligrosas que practique el hombre es el que tenía el último es el que tenía monta del estilo Peñaquía. Existen muchas clases de monta. La monta que yo no le recomiendo que practique es la monta de una mujer ¡Gracias! 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 subir en un hilo, ahí tenemos a Javier Padilla Pipe, incrustando sus espinditas escuelas pellejeras, sobre el barril del ejemplar, ejemplar en turno, propiedad de Recho de Mamadero, el buen amigo Pérez Ciudad de Nueva York, Javier Plata, excelente reparo, excelente manera de salir, excelente jerarquía, la buena escena, Luis López Pipe, Rigo de Mamadero, Pusano, ¡no! ¡Excelente manera de salir, la vez que que pueda! Ahí le poja el alumno de su muleta, se mantiene con su jerarquía, con su bravura. Así estamos a Pipe, amigos del comité, si pueden asistirle a Pipe, les voy a agradecer, ya que es una muerta muy peligrosa, la que ejecutaba en su momento, las escuelas iban metidas sobre el barril del ejemplar, y en uno de los disparos, Pipe se borrando, y observamos el espesor de este tremendo escuelas, señores de DJ, bravura extrema, al mejor estilo de coja y toma, siente el sabor de amarga, y en esto, y salen todos, la que yo quiero estudiar. La canción que les solicitaba, a nuestro buen amigo, ti, 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 pase. Ahí lo vemos, señores y señores. ¡Excelente ejemplar, propiedad de Chenecho en Batoñoa, familia Ulloa González, cabal de piedra de crepa! Los encargados de traer la corrida respectiva de esta sección mejorada, no larga, y por mañana el cierre, ganado de Rancho el Toro Piseo. Ahí tenemos este estilo, a mano limpia, como, de otra manera, el chalateco, necesitar al ejecutar el turno. Ahí lo tenemos, muy bien. Un ejecutar fue bastante robusto, unas 1.100 libras aproximadas, con unas 16 onzas. Las 16 onzas son los perros de la cola. Y sale el Toro, y lo que yo quiero estudiar. Y sale el Toro. Bueno, en esa señora, señor Coches, y antes de que le ponga el Toro atrás, ¿para qué le sirve? Pues viene que me hagan un mercado. Y le digo yo, señora, que estas son las baterías del Toro. Y sabe que me dijo, ¿cómo quisiera que mi marido tome un par de baterías? Y que fuera la mano, como el Toro.